Muy buenas a todos, soy Gurín y bienvenidos a este nuevo video Video en el que como ya vieron en el título, vamos a dibujar a un suscriptor Pinche Guri, yo no me enteré de que ibas a hacer eso, ¿qué pedo? A ver, no, 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 no Todo salió de forma espontánea Ya que el suscriptor que vamos a dibujar en este video me pidió una comisión personalizada en Patreon Ahí mismo puedes comprar dibujos hechos por mí y de la forma que tú quieras Vaya, puede ser completamente personalizado Entonces lo que hice fue pedirle permiso a este suscriptor para poder hacer el video Y me dijo que no había ningún problema, así que vamos a dibujar al señor Iván Ok, las condiciones que me dio él es que me basara en la fotografía que ven en sus pantallas Es un compa al que le gusta correr maratones, así que lo haremos como si hubiera ganado un maratón Como les digo, la pose será la misma, pero obviamente la adaptaré a mi estilo de dibujo Que, por cierto, desde ahora les digo que este no será un dibujo realista Muchos de ustedes ya lo saben, pero de todas formas se los comento Yo no hago dibujos realistas Creo que muchas veces se pueden ver chidos, sí, pero no tengo interés en hacerlos Lo digo porque me han preguntado cosas como si voy a hacer tutoriales para dibujar realista O si voy a intentar hacer un personaje de anime realista Y bueno, la respuesta es no O al menos no de momento Para eso existen otros canales que dedican todo su contenido a ese tema Entonces, si no lo voy a hacer realista ¿Cómo es que voy a hacer que el dibujo se parezca al de la foto? Bueno, la verdad es que no es muy difícil El consejo que te puedo dar es que observes muy bien los rasgos de esa persona En la foto podemos ver que Iván tiene los ojos pequeños Al menos se le ven algo cerrados por el sol Porque está sonriendo O por el cansancio No sé Así que es un punto a tener en cuenta Después, podemos respetar un poco la forma de la cara La forma de los pómulos Y la forma de la barbilla Incluso la longitud de la cara y la cabeza Uno de los puntos que hicieron que el dibujo se pareciera a Iván Fueron la frente y el cabello Que junto con los detalles de la cara Favorecen el parecido Eso sí Desde ahora les digo que no hace falta que sea exacto No hace falta que cada detalle se vea reflejado en el dibujo Esto es Y escuchen muy bien Esto es una interpretación Llevo meses queriendo hacer un video que hable sobre esto Y espero traerlo pronto Pero pues aquí se llevarán una pincelada Esta interpretación puede ser muy distinta dependiendo de quien lo dibuje Y como les digo No debe ser ni exacta ni perfecta Con solo dar la sensación de que el personaje es parecido al real Ya la hiciste Nos podríamos poner quisquillosos Y decir Pero Gurín le falta la peca que tiene en el pómulo izquierdo Le falta la ruga del ojo Sí Podríamos sacar muchos detalles Pero además de que es un dibujo algo más estilizado Es como les digo Mi propia interpretación de esta persona Otra persona lo haría más detallado Y otra persona lo podría hacer mucho más cartoon En cuanto a la ropa ¿Por qué le cambié el color? Bueno Iván solo me dijo que le hiciera la camiseta con una franja blanca Pero que con el color tenía vía libre Y pues para resaltar más el dibujo decidí hacer que lleve una camiseta de color rojo Algo que sí me gustaría comentarles Es que para el sombreado de la camiseta Intenté hacer algo distinto Y en vez de hacerlo con la técnica de mezclado de colores que suelo hacer Hice algo más bien que involucra el tramado O el asherrado Ya sabes Le hice un tono base Un tono medio Y un tono oscuro Y en las partes en las que debían mezclarse las sombras Simplemente le hice un tramado Para hacer la transición de un color a otro Y si les digo la verdad Creo que me gusta Posiblemente lo implemente en otros dibujos Otro detalle extra que le agregué Fue la medalla de oro del maratón Tokyo 2020 Creo que se ve bastante bien encontrarse con la camiseta roja Y agregando los brillos que podrán ver en el dibujo terminado Harán que la medalla llame bastante la atención Para los detalles de la banda que lleva la medalla Y el número que lleva Iván en la camiseta Yo creo que no hace falta romperse mucho la cabeza Si estás intentando hacerle detalles a algo No lo hagas todo exactamente como es en la foto Ya que puedes tardar muchísimo Y bueno volveré a repetir la palabra de antes Interpreta esos detalles Para que cuando veamos el dibujo pues Un poquito alejado Se asemejen a los detalles de la foto De verdad No tiene por qué ser exacto De esta forma se verán bien Y no te va a llevar tanto tiempo En el mismo video de Patreon Les doy ejemplos de cómo van a ser este tipo de comisiones O sea que sería el personaje con un fondo blanco Algo no muy complejo Pero ya les digo desde ahorita Que si el dibujo me agarra de buenas Le puedo poner algún otro detalle Como por ejemplo este sencillo fondo Que le hice al dibujo de Iván Y listo Aquí les dejo este dibujo Que es mi primer comisión Y que sinceramente disfruté mucho haciendo A Iván le gustó bastante Tanto que pagó un segundo mes Para pedir otra comisión Si estás interesado en que yo te haga Un dibujo personalizado Ya sea de una foto De un OC O de algún fanart Que te gustaría tener Puedes pedirla desde mi página de Patreon Espero que les haya gustado el video de hoy Si fue así Regálame tu like Suscríbete si no lo estás Y activa las notificaciones Para que no te pierdas De ningún video nuevo Espero que todo estén muy bien Recuerden que todos ustedes son increíbles Pásenlo bomba Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!